... Alicante promociona este fin de semana las hogueras en Córdoba... ...con gastronomía, pasacalles, mascletá y crema de dos monumentos... ...en las jornadas de convivencia que se van a desplazar este 2023... ...hasta la ciudad andaluza, esta misma tarde se van a llevar a cabo... ...una presentación de destino de una treintena de profesionales del sector... ...entre los que se encuentran agentes de viajes, empresas... ...dedicadas a la organización de eventos, periodistas especializados e influencers. Buenas tardes, bienvenidos a Info a la Cantía... ...y el objetivo de estas jornadas es potenciar el mercado andaluz... ...que dispone de un amplio margen de crecimiento... ...y las hogueras son un gancho ideal para poder dar a conocer también... ...la gastronomía y toda la oferta de playas, cultura, deporte... ...y congresos de Alicante. Además, hoy viernes continuamos conociendo a los candidatos... ...a la Alcaldía del Ayuntamiento de Alicante, Carmen Robledillo... ...número uno en la lista de Vox, nos visita en unos minutos... ...conoceremos su salto a la política... ...y su proyecto de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. La Casa Rovira de Sisona es ya la nueva biblioteca del municipio... ...esta mañana se ha inaugurado este nuevo espacio... ...en un inmueble del siglo XVII... ...cuya reforma se inició hace más de dos décadas... ...en la que se han invertido en esta última fase... ...más de un millón de euros. Repasaremos la agenda cultural del fin de semana en Alicante... ...la ciudad recibe el VI Congreso Internacional Bifoto... ...la obra Amistad llega al Teatro Principal... ...y la etapa Cofrade encara su recta final... ...antes de la Semana Santa. Y en deportes, el Hércules visita el Estadio Municipal del Congost... ...para medirse al Manresa este domingo a las 12 del mediodía... ...el Club de Fútbol Intercity recibe a la misma hora... ...a la Morevieta en el Antonio Solana... ...mientras que HL Alicante tiene partido de los complicados en Madrid... ...en el Within Cepter... ...donde se va a medir a Movistar Estudiantes... ...al final del informativo... ...escuchamos a los entrenadores. Pues continuamos, como comentábamos en los titulares... ...con las entrevistas a los candidatos a la Alcaldía de Alicante... ...nos quedaba conocer a una de las candidatas en este caso... ...a Carmen Robledillo, la candidata de Vox... ...como decimos a la Alcaldía, al Ayuntamiento de Alicante... ...Carmen, bienvenida a Alacantitelevisión. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, estás ya empezando a darte a conocer... ...después de conocer qué te proponían... ...como candidata de Vox al Ayuntamiento... ...bueno, ¿cómo están siendo estos días, estos primeros días? Pues estos primeros días están siendo frenéticos... ...sinceramente frenéticos... ...y muy gratificantes por la acogida que tengo de los ciudadanos... ...estoy muy contenta. ¿Cómo ha sido lo de meterse de lleno en política? Porque eres abogada, para conocerte un poquito más... ...para que te conozca más la gente. Pues soy abogada, hace 23 años... ...y en el proyecto en un primer momento... ...me lo propuso Mario, que sí quería echar una mano en el partido... ...en un primer momento dije que sí, que adelante... ...que me encantaba la idea, el proyecto... ...y dije, adelante, bien, en un principio iba a entrar a ayudar... ...en el tema jurídico, pero bueno, surgió la oportunidad... ...y arriesgarles de valientes y yo soy... Y cabeza de lista. Y cabeza de lista, directamente. Absolutamente. Bueno, hablaba de Mario Ortolá... ...Mario, ¿qué pasa a ser el número 2 de esa lista que vas a liderar? Mario pasa a ser el número 2 y es... ...aparte de amigo, es el mejor número 2 que puedo tener... ...porque me apoyo mucho en él, nos apoyamos mutuamente... ...y me está ayudando mucho en estos momentos... ...me está ayudando muchísimo. La experiencia es un grado también. La experiencia es un grado y él tiene mucha experiencia. Tiene mucha experiencia. Bueno, comentábamos de hecho que te está ayudando mucho... ...en estos inicios y que partió de él... ...la idea de que liderara... Sí, partió de él. Nos tomamos un día un café, me llamó, nos tomamos un café... ...surgió el segundo café y al tercer café me dijo... ...oye, ¿tú te has planteado meterte en política? Y le dije, hombre, en política, política, pues no. ¿Y qué te parece si nos ayudas en temas jurídicos, a ver las propuestas? Y le dije, vale, pues adelante. Empezamos a vernos, a ir a la sede, a conocer a la gente, a ir a las mesas... ...los sábados y el gusanillo empezó ahí, cada vez era más, más y más... ...hasta que Madrid decidió que, pues eso, que soy yo la cabeza de lista... ...que podría ser yo, podría ser el euro, podría ser cualquier persona del equipo. Bueno, pues ahora ya eres tú y quedan dos meses. Es que va a pasar muy rápido el tiempo. Dos meses para las elecciones del 28 de mayo. ¿Cuáles son las aspiraciones de Vox en el Ayuntamiento de Alicante? Pues las aspiraciones de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, salimos a ganar, salimos a ganar. Sabemos que es difícil, pero nosotros vamos a poner toda la carne en el asador. No va a ser por nosotros el decir, no hemos dado todo, no hemos visitado a todos los vecinos, a todas las asociaciones... ...no nos hemos movido para Alicante, a pesar de que llevamos cuatro, siete años moviéndonos diariamente... ...y sobre todo los fines de semana con las mesas informativas, dando a conocer nuestro programa... ...conociendo las inquietudes y los problemas de los ciudadanos, que más que mesas informativas muchas veces parecen ventanillas únicas. Y es eso, trabajando, conociendo y viendo los problemas reales que tienen los ciudadanos alicantinos, que son muchos. La base de que salís a ganar, como todos los partidos también, todos dicen lo mismo, todos los candidatos... ...pero sí que es verdad que las encuestas, la experiencia de este último mandato, y en general, ya no solo en el Ayuntamiento de Alicante... ...la mayoría se basa en los pactos. No sé si habéis barajado algún pacto PP, no sé si habéis barajado algo. Nuestro único posible pacto natural con algún socio es el PP. Es irremediable, lo sabemos. Pero eso habrá que preguntárselo al señor Barcala si va a llevar la línea de su presidente, el señor Feijóo... ...que dice que está más cerca del PSOE que de Vox, o si realmente van a querer pactar con nosotros... ...siempre y cuando nuestras medidas y nuestras líneas rojas no se crucen, por supuesto. ¿Cuáles son esas líneas rojas? Pues la primera y fundamental es la zona de bajas emisiones. Queremos que la zona de bajas emisiones no se implante en Alicante, y no por capricho... ...sino porque consideramos que es una restricción de derechos a los ciudadanos... ...que va a ser muy perjudicial para el pequeño comercio y para la hostelería... ...y que no es necesaria una zona de bajas emisiones como la que el equipo de gobierno está planteando... ...y ha enviado en su proyecto y en su memoria a Bruselas, sino que se pueden establecer otros medios... ...para suplir la supuesta contaminación que existe en Alicante, que contaminación no hay, entre otras cosas... ...porque Alicante es una zona costera y no hay contaminación, no hay ningún valor... ...ni ningún parámetro en el que nos podamos regir que hay contaminación, entre otras cosas... ...y además porque viene implantado por una ley de cambio climático que consideramos que es una ley... ...que debemos derogar si llevamos al gobierno y porque es una directiva que recomienda a la Unión Europea... ...que lo que hace la Unión Europea es recomendar zonas de bajas emisiones... ...pero en ningún momento dice que la zona de bajas emisiones tenga que ser con 22 barrios como es este caso... ...que perjudican, que quedan dentro y que van a restringir la libertad a los ciudadanos sobre todo... ...y que nos va a obligar o nos va a abocar a que ciudadanos de a pie no puedan entrar en el centro... ...o entrar en los dos cordones que hay porque no se puedan permitir comprarse un coche híbrido o un coche eléctrico... ...y es eso, es que no se pueden restringir los derechos, tendría que haber habido una convocatoria... ...o haberlo explicado, cosa que no ha hecho, tiene su proyecto metido en un cajón hace un año y medio... ...desde el grupo Vox se le dijo, desde los dos concejales, que si había algún punto en los presupuestos... ...referidos a la zona de bajas emisiones, no se iban a aprobar esos presupuestos... ...que íbamos a ir en contra y aún así este año en su presupuesto apareció una partida para cámaras... ...para instalar cámaras que de hecho ya están instaladas, si no recuerdo mal son 2.200.000 euros... ...para poner cámaras en la zona del cordón de Gran Vía para restringir el acceso a los vehículos... ...porque hay que recordar a los ciudadanos que hay listas blancas y listas negras... ...que se va a sancionar por entrar, aunque el alcalde dice que no se va a sancionar... ...y que no va a haber restricciones, sí que va a haber restricciones, lo pone en el proyecto... ...listas blancas y listas negras, incluso en el propio proyecto enviado a Bruselas... ...hay una implantación de sanciones, el señor Barcala dice que no se va a sancionar... ...cuando hace dos semanas se reunió con la FEN, con la Federación Española de Municipios y Provincias... ...y en esa asamblea que hubo en Alicante, que fue digamos la anfitriona... ...se votó que la ordenanza tipo llevaba como mínimo una sanción de 200 euros... ...y el señor Barcala votó que se iban a sancionar las entradas de vehículos... ...que ellos dicen que son contaminantes con una multa de 200 euros. ¿Sería esa zona de bajas emisiones, esa Agenda 2030, la única línea roja de Vox para...? Tenemos esa línea roja, tenemos el impuesto de plusvalía... ...consideramos que el impuesto de plusvalía, tal y como ha dicho el Tribunal Constitucional... ...y que el propio Partido Popular, apoyado, es inconstitucional... ...sin embargo, el equipo de gobierno, el PP, con Ciudadanos junto con la izquierda del Ayuntamiento... ...siguen aplicando el mismo método que Pedro Sánchez... ...y es algo que es inconstitucional. Luego, además, hubo una modificación, si no recuerdo mal... ...en febrero del 2022, en la que nosotros decíamos que en el tema de las herencias... ...que la bonificación, en lugar de ser un 65%, fuera un 95%. Fue una propuesta de Vox y otra vez PP, con Ciudadanos junto con la izquierda... ...votaron en contra de esa modificación en el impuesto de plusvalía... ...que además hay que recordar que es un impuesto optativo de los ayuntamientos. Es optativo, a diferencia del impuesto de circulación, que es un impuesto obligatorio... ...pero que nosotros también solicitamos que se cobre lo mínimo por la potencia y por el tipo de vehículo. Y ellos lo que están haciendo es aplicar un coeficiente multiplicador, el 2%, que lo único que hace es perjudicar al ciudadano de a pie... ...y que además consideramos que si hubiera esa rebaja de ese impuesto, atraeríamos a empresas. Atraeríamos, por ejemplo, a empresas de alquiler de vehículos, a empresas de logística... ...porque al domiciliarse, a establecer su domicilio social en Alicante, todos esos vehículos estarían tributando aquí en Alicante. Todos los camiones estarían tributando aquí en Alicante. Por lo tanto, no porque haya una bajada de impuestos va a haber una bajada de ingresos. En este caso no sería así. Es más, en cuanto al tema de la plusvalía, quitar la plusvalía, derogar el impuesto de la plusvalía... ...que se supone 10 millones de euros al ayuntamiento frente a un presupuesto de 320 millones de euros. Consideramos y creemos desde Vox que es algo beneficioso para las familias alicantinas, para los hijos que heredan... ...es muy beneficioso y es simplemente eso. Y Carmen, llevas pocos días, poco tiempo al frente de Vox, al frente del partido en Alicante. ¿Cuáles son las bases del proyecto que presentará Vox para su candidatura? No sé si lo tenéis ya estructurado. Estamos terminando de estructurar, faltan unas pequeñas pinceladas, pero la base de nuestro proyecto son los barrios, es el comercio, es la hostelería... ...son los problemas reales, lo que quieren todos los ciudadanos. Limpieza, seguridad. Es que los ciudadanos, con todos los ciudadanos que he hablado, con todos los gremios con los que me he reunido, todo el mundo dice lo mismo. Quiere limpieza, seguridad, que el comercio tenga los beneficios que tiene que tener, que no se le implanten o que no tengan tanto trámite burocrático... ...como tienen para abrir un negocio. Ayer, por ejemplo, estuvimos reunidos con los apartamentos turísticos, con el presidente... ...y nos contaba que tardaban más de un año en dar una licencia para un apartamento turístico. Se tiene que agilizar la administración. La administración para el ciudadano tiene que ser ágil, fácil y sobre todo sencilla. No podemos tardar dos semanas en que nos den un padrón. Simplemente, cuando el propio ayuntamiento tiene acceso a esos datos. No nos puede exigir el ayuntamiento algo que tienen ellos. Es eso, es facilitar la vida al ciudadano. Que nuestros visitantes puedan sentarse tranquilamente en una terraza y puedan tomar un café, degustar un arroz con nuestro espléndido clima. Que los niños puedan jugar en los parques tranquilos, en unos parques limpios, en unos parques cuidados. Que nuestros jóvenes puedan salir a la calle sin miedo a volver a casa y ser violadas simplemente o ser agredidas o que les sufran un robo. No pedimos otra cosa, pedimos cosas coherentes. Cosas que considero que pide el 99,9% de los ciudadanos de este país. No son cosas raras. No pedimos la luna, pedimos cosas normales del ciudadano de a pie. Resolver problemas del ciudadano de a pie. Esas son las propuestas que llevará Vox a esas elecciones del 28 de mayo, Carmen. Para terminar ya, se esperan semanas duras de trabajo. Muy duras de trabajo, pero con muchas ganas. Pues que vaya todo muy bien, ya nos vamos quedando sin tiempo, que vaya bien y a ver qué tal se dan esas elecciones. Ese 28 de mayo, hablaremos mientras tanto también durante este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias por visitarnos. A vosotros por atenderme. Pues Carmen Robledillo, la candidata a la alcaldía de Vox en Alicante. Nosotros continuamos con más noticias de actualidad. Alicante que promociona las hogueras en la ciudad de Córdoba durante este fin de semana con gastronomía, pasacalles, una mascletá y la crema de dos monumentos, adulto e infantil. Estas jornadas de promoción de la fiesta, conocidas como jornadas de convivencia, han arrancado hace unos minutos cuando ha salido la comitiva con las belleas del FOC y sus damas que se han unido este fin de semana a los 80 representantes de los distritos para celebrar un desfile entre las plazas de las Tendillas y Corredera de la ciudad andaluza. Alicante que ha acogido esta mañana un encuentro de ámbito nacional sobre la evolución y el crecimiento de los espacios colaborativos de trabajo, los conocidos como Coworking. Una jornada que ha reunido a diferentes directores de empresas del sector de los workspace y que tiene como objetivo ayudar a la industria a progresar. En el acto ha participado Mari Carmen de España, concejala de Empleo y Promoción Económica en el Ayuntamiento de Alicante. El paradigma del mundo laboral ha dado un cambio exponencial después de la pandemia y los formatos de trabajo ya no son como los de antes. Tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad, a esos nuevos modos de vida y de trabajo y qué mejor forma que hacerlo de la mano de entidades y de empresas que se dedican a esto, que dedican su día a día a favorecer todas esas herramientas, espacios, proyectos, a que todos aquellos que tengan una idea de negocio o quieran iniciar un camino de vida puedan hacerlo y en las mejores condiciones. Nos vamos hasta Asisona, donde se ha inaugurado esta mañana la nueva biblioteca ubicada en la Casa Rovira. Se trata de un inmueble del siglo XVII cuya reforma se inició hace más de dos décadas y en la que se han invertido en esta última fase más de un millón de euros. Pese a que las obras prácticamente terminaron hace más de un año, el traslado de los libros no se ha podido realizar hasta ahora debido a unas deficiencias que quedaban por subsanarse de la obra realizada. Ahora Asisona cuenta con una biblioteca con una ubicación más céntrica, más moderna, informatizada y más accesible. Crec que per a mi personalment, per a nosaltres, era important que l'ús d'aquest edifici, després de tant de temps tancat, siguiera el més ampli possible. I una biblioteca crec que complís sobradament aquest objectiu també. Como todos los viernes, vamos a repasar la agenda cultural para conocer de primera mano todo lo que tenemos para hacer este fin de semana en Alicante. Amplia oferta de ocio para este fin de semana en Alicante. El teatro principal presenta la comedia Amistad, una obra que narra la historia de cómo tres amigos se embarcan en unos juegos que pondrán en riesgo su amistad. Una reflexión sobre la vida, los recuerdos, la amistad y el paso del tiempo, cargada de humor y pensamiento. La vanidad y la culpa siempre la tenía otro, él no tenía culpa de nada. Qué distintos éramos en el fútbol. A nosotros no nos han separado ni la política, ni el fútbol, ni las mujeres. Además, continúa el proyecto Kids and Stories, un espacio para los más pequeños donde pueden divertirse y aprender inglés a través de los cuentos tradicionales. Esta vez con el flautista de Amelín. Todos aquellos frutos cayeron al suelo. Los animales los probaron por primera vez. Aún hay tiempo para saborear lo que ofrecen la tapa cofrade y los menús de cuaresma, donde participan 17 restaurantes. El MAC acoge numerosas actividades y talleres artísticos con el VI Congreso Internacional de Fotografía Contemporánea, Bifoto. Mientras que la Casa de Música de las Cigarreras continúa con su programa de conciertos ofrecidos por el Conservatorio Superior de Música de Óscar Esplá, con la actuación de Viento Metal. Por otro lado, el Espacio Séneca continúa con la segunda edición de la exposición colectiva Digital Art Alicante, que reúne a seis creadores digitales. Y la Sala Negra de las Cigarreras prosigue con la exposición de Al azar de Baltasar, al azar, de Rafael Guijarro. Y vamos a repasar también las películas que se estrenan hoy en las salas de cine. ¿Estás diciendo adiós? Estoy diciendo hola. Uno de los estrenos de cartelera más esperado lo protagoniza él, John Wick. La historia alcanza su cuarta entrega, plagada de acción, persecuciones y peleas contra todo tipo, condición y género de asesinos a sueldo. Casi tres horas de film que pretenden cerrar la saga, dejando el listón muy alto. ¿Quién es este? El Marqués de Gramón. Me llamo Mills. Era el piloto de la nave. Nos hemos estrellado en un planeta desconocido. Guionizada y dirigida por Scott Beck y Brian Wood, 65 llega a las salas de cine con un halo futurista. Dos pilotos que empiezan a tener problemas serios cuando su nave, por problemas técnicos, se estrella en un planeta alienígena. Pronto, el piloto se da cuenta de que el planeta es una versión de la Tierra de hace casi 65 millones de años. Una batalla por tratar de mantenerse a salvo y tratar de regresar. La comedia española también se da cita en los cines de la mano de la segunda entrega de García y García. Una desternillante historia que sitúa a los protagonistas al frente de un hotel que se cae a pedazos. La aventura por sacarlo a flote y tratar de recuperar el dinero de la mano de unos ayudantes de corta edad y las trabas de un mafioso. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muerita, hombre! Encima que te dejo los mejores trabajos. Vamos ya con el repaso a la actualidad deportiva. El Hércules se mide al Manresa en otro partido decisivo por intentar alcanzar los puestos de play-off, mientras que el Intercity recibe en el Antonio Solana a la Morevieta con la ambición de seguir alejándose del descenso. Esto decía esta mañana el técnico, Gustavo Siviero. Estamos entrando en la parte decisiva de la temporada y bueno, ya el margen se va cortando y todo lo que sea seguir sumando para nosotros es fundamental, importante. Viene un rival con serias aspiraciones al ascenso, un rival que está en un gran estado de forma y que nos va a exigir al límite, pero ese tipo de desafíos a nosotros nos gustan y nos estamos preparando para hacer un buen partido. También HL Alicante tiene un partido complicado en el Within Center de Madrid midiéndose al equipo con más nombre de la Liga, a Movistar Estudiantes. Con esto terminamos por hoy, como siempre recordándoles que pueden consultar todas las noticias de la comarca en la página web, alacantitiv.com, en las redes sociales y descargándose la aplicación para cualquier dispositivo móvil. Les dejamos con Jordi Payaya el tiempo y regresamos el lunes con más actualidad. Pase un muy buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.